En los años 50 el mundo entero cambió. Se murió de vaperón, ocurrió en el canazo, se hace el primer trasplante de riñones, se explota la primera bomba de hidrógeno, se inventan en Miss Universo y coronan a Isabel II pero como reina de Inglaterra. Luego, estalla la guerra en Corea, el pacto de Varsovia, derrocan a Perón y crean el rock and roll. Y también se declaran los derechos de los niños como si nunca hubieran existido y como si todo fuera poquito, a doña Pilar, primo de Rivera, se le ocurre la idea de inventarse la guía de la buena esposa. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de la capital que sepa coser, que sepa bailar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Consejo número 9 Yo fui novia de mi esposo dos años, a los dos años decidimos tener un hogar, tener una familia y bueno yo muy ilusionada pues me casé con él, aparte de eso queríamos solo dos hijos y vinieron cinco pero bueno, ahí vamos. Un hogar entre comillas normal, con un hombre muy responsable, muy buen papá, muy buen esposo yo era una mujer que nunca había trabajado, yo era de las mujeres que pensaba que el esposo debía de estar trabajando y la mujer en la casa atendiendo a sus hijos y la mujer en la casa atendiendo a sus hijos, su hogar, el después fue duro. ¿Por qué? Porque ya, ya, toda la responsabilidad cayó sobre mí y yo no estaba acostumbrada a eso y me demoré cinco años para aprender que yo tenía que salir sola, que tenía que encaminar a mis hijos, darles por cabeza, fue un cambio muy brusco y muy duro. Él es mi esposo, Leonal del Posada Moreno, como les dije anteriormente, desaparecido por paramilitares hace siete años yo lo amé mucho, todavía lo amo, todavía uno guarda la esperanza de que algún día va a llegar Uy, Dios, me hace mucha falta, muchas cosas, empezando por la alegría, él era un hombre súper alegre nosotros éramos como dos amigos, nos contábamos todo, él me contaba qué le pasaban en el trabajo yo le contaba cómo había pasado en la casa, mira qué Sebastián hizo esto, o mira que el otro hizo lo otro yo teniéndolo a él, empezaríamos él a contarme, yo a contarle, sería como una conversación muy fluida, no como planeada yo sí esperaba que alguien me escuchara, cualquier persona, porque a veces yo me sentía tan deprimida, tan estresada y yo a veces solamente quería que alguien me escuchara, así no me dijeran nada sentir que yo estaba siendo importante para alguien Ella necesita que alguien la escuche y necesita encontrar formas de darle salida a todo su dolor porque si no, eso va a generar posteriormente trastornos del estado de ánimo, le puede generar ansiedad, depresión resulta que cuando estamos en pareja, nos apegamos de la pareja y de alguna manera cuando nosotros tenemos algo, a quien buscamos es a la pareja entonces es demasiado importante no cometer el error de no escuchar a la pareja porque es que uno escuchar y que no lo escuchen a uno es muy duro entonces todas las emociones de uno, lo que uno piensa, lo que uno quiere, lo que uno desea a quien se lo cuenta si mi esposo estuviera ahí, yo le diría a Leonardo, yo te amo, te he extrañado tengo tantas cosas para contarte de nuestros hijos, todo lo que han pasado, lo que han vivido todo lo que yo he pasado, lo que he vivido tengo tantas historias, tantas cosas lindas, malas, tanto sufrimiento quisiera decirte tantas cosas y quisiera que me contaras tantas cosas que te han pasado que las compartiéramos y que esas cosas nos unieran mucho más